El Cacerío Así mismo está acabando nuestro amor Consumido en el olvido noche y día Así mismo está acabando nuestro amor Consumido en el olvido noche y día Ahí si pudiera Revivir aquellos tiempos juntos en el Cacerío Allí me fuiste sincera Me entregaste tu amor Yo también te creo en el mío Ahí si pudiera Revivir aquellos tiempos juntos en el Cacerío Allí me fuiste sincera Me entregaste tu amor Yo también te creo en el mío ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias!